Leandro, la base de ese torneo es que entre los 100 mejores del mundo solo hay una mujer y por cada mujer que juega, según el país, hay 10, 12 o 14 hombres jugando. ¿Cómo explicas tú esto? Creo que está bastante bueno el formato que eligieron, me gusta bastante. Me parece que es muy importante y creo que el motivo por el cual no hay tantas mujeres jugando también tiene que ver con una cuestión no tanto ajedrecística sino de, bueno, para una mujer a veces estar en un club en donde son todos hombres y pasar todo ese tipo de situaciones no es tan fácil. Entonces creo que cuando eso se vaya equilibrando más y haya un poco más de igualdad y de inclusión creo que va a haber más mujeres en el ajedrez. Entonces creo que hasta que no suceda eso me parece que está bueno este tema de la discriminación positiva del tema de todavía hacer torneos femeninos para fomentar más todavía la inclusión y en un futuro también cuando vayamos avanzando como sociedad experimentar y decir, bueno, vamos a jugar todos juntos a ver qué es lo que sucede. Eso a mí me parece que sería lo ideal. Gracias.